Buenos días chicas, todavía no os había dicho nada pero llegué ayer a París, estuve cenando con todas las chicas, somos 19 youtubers y nos estuvimos conociendo, bueno es súper emocionante porque estamos aquí de todos los países, ahí de Tailandia, de China, bueno, es alucinante. Voy a ir a desayunar que llego tarde y ya empieza nuestro día que tenemos un montón de planes, así que os venís conmigo a ver qué tal todo, estoy muy emocionada y muy expectante también, así que vámonos. Y la pregunta es, ¿qué hacía yo en París? Fui junto al Arroz Posse para pasar unos días con un montón de youtubers y que nos informaran sobre el acné, cómo tratarlo y cómo combatirlo. Ya va a empezar la charla con el dermatólogo que nos va a contar todo y estoy aquí con Bersi, que es la gente final y con Constanza, que es de Chile. El doctor nos dio muchísima información, así que poquito a poco os lo iré contando y tengo un vídeo preparado que hice allí que os resolverá todas las dudas que me dejasteis. A ver, en el dermatólogo ya hemos venido a comer, que es que es súper bonito. O sea, mirad, se ve aquí la cocina y lo más bonito es el techo. Es precioso. Ahora vamos al YouTube Space y a ver qué tal que nos cuentan porque yo creo que va a ser súper interesante. En este momento yo estaba alucinando con el sitio, pero el aire no me dejó que os lo contara. Y nos dieron un workshop sobre diferentes truquitos para nuestros vídeos de YouTube. Me encantó la experiencia y ver todos los escenarios que allí tienen es increíble, chicas. ¿Tienen cocina aquí todo? Me he hecho una foto con la Polaroid para que la pongamos en el tablón de la fama, que no sale mucho y bagotiel. He puesto la foto en el nombre del canal y la voy a poner aquí con todas. A ver dónde la ponemos. Chicas, os enseño el outfit así rápidamente porque hemos ido un ratito de compras, pero bueno, no he comprado nada. He estado viendo tiendas muy monas de París que son muy caras pero muy bonitas. Y ahora nos vamos a cenar. Llevo una camisa de rayas, pantalón negro normal, pero bueno, lo especial es el culete. Mis zapatos de reyes que me encantan. O sea, no me pueden gustar más. Labios rojos, coleta que me he hecho rápido y mi pendiente de mango. Que siempre que lo llevo me preguntáis mucho. Let's go. Buenos días chicas, hoy es el siguiente día y vamos a hacer un tour por París. Tenemos la mañana libre para ver todo, así que vamos a aprovechar. Porque esta tarde vamos a ir a ver los laboratorios de Lagos José. Y esta noche me he tocado grabar con el dermatólogo. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, seguro que va bien. Y estamos en Notre-Dame. Acabamos de llegar a la Torre Eiffel. Me recuerda muchísimo a mi madre cuando estuve con ella aquí. Y en el año pasado, bueno, al final es el navidad de la anterior. No sé, me encantaría que estuviese en serio. Estoy muy emocionada porque ya sabéis que la primera colección de Chule August también estuvo inspirada como en ese viaje que hice con ella. Y es tan bonito. Está súper nublado, incluso a mí se que está tarde va a nevar. Espero que no. Pero mirad. Volvimos al hotel para comer y coger fuerzas porque luego nos tocaba visitar uno de sus laboratorios donde estaban haciendo Effaclar Duo Plus. Me alucinó. Nos quedamos todos alucinando cómo lo hacían y ver todo, todo el proceso. Además, también vimos en el sitio donde prueban los productos, no sé. Fue muy interesante. Y llegó el momento de prepararme para grabar el primer vídeo con el dermatólogo. Tuve que elegir la ropa, el maquillaje, pero fue todo muy sencillo porque quería que fuese muy natural. Me sentí súper a gusto porque me trataron genial y me ayudaron un montón. Y creo que fue bastante bien la grabación. Ya me han maquillado y he elegido la ropa para el vídeo que vamos a grabar ahora con el dermatólogo. ¿Qué os parece? He elegido una camisa muy básica porque lo guay ya se lo habían llevado, todo hay que decirlo. ¿Han sido ellas la que han hecho? Thank you. ¡Qué laca! Ya he terminado de grabar. Ha sido muy divertido porque yo le hacía las preguntas en español, él me respondía en francés y luego también me hablaban en inglés entre medias, entonces no sé, me lo he pasado bien. Además ha sido bastante rápido, no lo hemos tenido que repetir muchas veces, no me he confundido mucho. Y no sé, ha estado guay. Y ahora han ido todos a cenar, bueno ya se habían ido antes, yo he salido más tarde porque era la última en grabar, pero ellos han ido por ahí a un restaurante a cenar y yo estoy hiper cansada. No sé, tengo como la cabeza que me duele, así que he decidido que me he quedado aquí, he pedido ahora comida al room service. Y estoy muy contenta chicas, no sé, me lo estoy pasando muy bien, está siendo una experiencia increíble. Estamos 19 youtubers diferentes, o sea es alucinante, cada uno cuenta sus experiencias, luego vemos que problemas que nos surgen a la hora de tener un canal, pues se repiten en todas a pesar de ser de un país a la otra punta del mundo. No sé, es súper súper guay y estoy muy contenta, así que voy a ver qué me traen de cena. Esta es mi comida, he pedido bacalao. La verdad es que tiene muy buena pinta y lo mejor de todo, ensalada de frutas, ¡qué rico! Voy a ver algún vídeo de YouTube en el ordenador y cenita rica. Buenos días chicas, me voy ya a desayunar, ya estoy lista, ya me he preparado, me he levantado un poquito antes para lucharme, así que vamos a desayunar. No sé si las demás están listas ya porque he hablado por el whatsapp y no me respondían, así que no sé si habrá alguien o desayunaré sola, pero bueno. Hoy vamos a ir ahora por la mañana a ver París y luego esta tarde después de comer tenemos otra vez grabación y hoy es la fiesta final ya de despedida porque ya se acaba y a ver qué tal. Seguro que va a ser súper guay. Frutita rica y pan con mermelada. Chicas, hemos venido a la zona donde están todas las tiendas caras, estamos en la plaza y es todo Chanel, Piaget, Louis Vuitton, vamos, qué increíble, todo es pollerías, no es para comprar, es sólo para ver, no vamos de shopping y como tenemos la mañana libre y nos han dado la opción de venir aquí, pues queríamos eso, inspirarnos y es también muy curioso poder verlo, está muy guay. Súper frío, mirad cómo estoy con la bufanda y con los guantes me estoy helando, pero bueno, me parece la pena. Chicos, ya he dormido y me van a maquillar para grabar lo que tenemos que grabar hoy. ¿Ya están listas? ¿Estás listas? La grabación fue muy bien, la verdad es que me lo pasé genial porque fue muy divertido, aunque debo de admitir que estaba un poquito nerviosa porque era en inglés, todas teníamos que hablar y yo entiendo muy muy bien el inglés, pero a la hora de hablarlo el acento me cuesta un poco más, pero bueno, yo creo que quedó bastante bien. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Muy agotadora, fue divertido bailar entre nosotras. Ha sido divertido. Sabíamos ya la historia de memoria de cada una. Sí, la repetíamos una y otra vez, y no lo he hecho como cinco veces. Pero bueno, lo que hay. Llegó la cena final, además del momento de tener que despedirnos, me dio mucha pena porque conocí gente increíble que me encantaría volver a ver, aunque vivamos en diferentes partes del mundo. Y os quiero dar las gracias por vivir conmigo este viaje y también a la Arroz Posse por darme esta gran oportunidad. Buenos días, amores. Ya estoy en el aeropuerto, que he tenido un problema porque se han equivocado y me han llevado a Orly, que es el otro aeropuerto. Yo lo cogí en Charles de Gaulle y estaba diciendo, madre mía, llego tarde, pero bueno, he llegado bien, estoy aquí esperando, he cogido un café porque estoy súper cansada, he dormido tres horas y media y tengo bastante sueño, la verdad. Además, ahora en el avión quiero aprovechar para editar el vídeo de mañana, que tengo que terminarlo y tengo que coger fuerzas. Además, ahora me toca meterle mucha caña a la universidad, tengo todavía un montón de trabajos, tengo exámenes, empiezo la semana que viene con exámenes. La semana que viene también me voy de viaje a Berlín y no sé cómo lo voy a hacer. Pero prometo que estoy súper agobiada, no sé cuándo voy a estudiar Historia del Arte, no sé cuándo voy a estudiar Tecnología Textil, no sé cómo voy a hacer todos los trabajos, pero yo podré. Así que muchas gracias por haberme acompañado en el viaje, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Os mando un beso gigante. Adiós. 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 Adiós.